A mí me gusta que me traten como de amar, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Esto es Chicas Cosmo. Becky G sin duda vivió un año totalmente increíble en el 2017, gracias al éxito masivo de su canción Mayores. La cantante de tan solo 20 añitos también estuvo de gira con Enrique Iglesias y Pitbull. Y bueno, tampoco podríamos olvidar el papel que desarrolló en los Power Rangers. Sin embargo, hizo una declaración que nunca nos hubiéramos imaginado. Entérate de qué se trata aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos. Becky G confesó que cantar en español le dio muchísimo miedo. Becky G recientemente habló acerca de su primer largometraje Power Rangers y además contó algo que nunca hubiera pasado por nuestras mentes. Realizar este trabajo le ayudó a correr un gran riesgo en su carrera experimentando con su propia música. Según sus propias palabras, aprendí mucho de filmar la película que me inspiró a nivel artístico y fue realmente lo que me hizo entrar en la música española. Y es que según Becky, pensó que diablos, estoy probando algo completamente nuevo en el mundo de la actuación con mi primer largometraje, así que con esto me dio las fuerzas suficientes para probar algo nuevo con mi música. Becky G agregó que cantar en español fue uno de los mayores temores que ha enfrentado en su vida. Puede ser que el motivo es que vio la película Selena muchísimas veces y uno de los fragmentos de la cinta que más recuerda es cuando el padre le dice a Selena, o eres demasiado mexicana para los estadounidenses o demasiado americana para los mexicanos. No se puede estar en el medio. Esta parte se le quedó demasiado grabada en la mente debido a que ella misma ha vivido toda su vida en el medio. Así que cuando grabó su primera canción en español, llamada Sola, se sintió muy bien y se dio cuenta de que encontraba un camino en la música en español. La gente le decía, por fin, este sonido tiene sentido por lo que eres. Sentí que todo encajaba. Así que después de quitarse todas estas telarañas y lograr encontrar su rumbo, Becky G logró el gran éxito con su canción Mayores. Bueno, vaya que superar los miedos no es nada sencillo, pero esta chica nos demostró que cuando se quiere se puede. ¿O tú qué piensas al respecto? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Giselle Martínez, Camilo Ayala, Nacho Pintos, Rosy Villa, Calible Pool Bonnie, Christian Gael, Rebe Benavides, Luviana, Jason Espinosa, Justin Pérez, Valeria Molina Jones y en especial a Gaby Armi. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. ¡Increíble! Todo el clan Kardashian en ropa interior para Calvin Klein. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos parandoleros. ¡Adiós!